Fue furioso Racing arriba, al centro de Villar, que los tira muy bien. Aparece Ortiz, cabezazo al ladito del palo Zara, se quedó mirándola. De nuevo la jugada, de nuevo el cabezazo de Ortiz colocado. Y el empate de Racing que pone las cosas en su lugar. Casi con la misma tranquilidad que se había tomado el gol de Racing.